Buen viaje. Buenas recomendaciones que se añaden otras que tiene Rolo a estas recomendaciones de Juli. ¿Recomendaciones para el auto? No, no, recomendaciones. Yo siempre tengo recomendaciones. Te voy a recomendar un documental que a mí me gustó mucho. Me gusta. Que se llama Jim Henson, el hombre y las ideas. Jim Henson, muchos recordarán, fue el creador de los Muppets, ¿sí? Este programa que duró solamente cuatro años y para nosotros duró eternamente con personajes entrañables como Kermit, que nosotros anteriormente lo conocíamos como la rana René, la chanchita Peggy, etc. Pero en realidad lo que va a mostrar este documental que pueden ver en Disney Plus es cómo Jim Henson acompañó el cambio de época y a pesar de crear programas infantiles y películas para niños, en realidad él era un visionario que iba mucho más allá de esto y fue una de las personas más millonarias después en la televisión. Te cuenta también cómo él quería hacer el programa de los Muppets, pero la televisión americana no le daba espacio porque decía, ¿cómo vamos a hacer un programa protagonizado por títeres para adultos? ¿Y sabes qué tuvo que hacer? Se tuvo que ir a Londres durante seis meses, lo que duraba el rodaje de cada temporada, se tuvo que ir a Londres para hacerlo y recién ahí la televisión americana lo compró. Todo esto se ve en este especial que lo pueden ver en Disney Plus y que en realidad también va a estar acompañado por testimonios de gente cercana a él, los titiriteros, lo que les ponían las voces a los personajes. También sus hijos que hoy en día cuidan el legado de la empresa Jim Henson que hoy en día pasó a ser parte de Disney. Así que Jim Henson, el hombre y las ideas lo pueden ver en Disney Plus. ¿Puedo pedir los rolitos? Yo le voy a poner cuatro rolitos primero porque yo soy fanático de los Muppets. Ah, bueno, me encanta. Pero le pongo cuatro rolitos porque no aparecen tanto los Muppets, pero es un buen documental. Faltaron Muppets. Faltaron Muppets. ¡Qué bueno!